No sé que tiene tu saborcito, me pone a girar y a girar Está en mi boca a cada ratito y no me lo puedo quitar Con ese cuerpo tan sabrosito que todos voltean a mirar Esa sonrisa y esos ojitos no dejan de coquetear Ojos bellos de esmorena, tu sangre ardiente posensual Tus formas suaves como mi tierra Con tu mirada provocativa, tu manera de amar y el sabor de tu boca ¿Acaso tienes perro? No sé que tiene tu saborcito, me pone a girar y a girar Está en mi boca a cada ratito y no me lo puedo quitar Con ese ritmo tan suavecito que tienes al caminar Me has hecho tuyo como a poquito, tú sabes cómo embujar Ojos bellos de esmorena, tu sangre ardiente posensual Tus formas suaves como mi tierra Con tu mirada provocativa, tu manera de amar y el sabor de tu boca Oh, 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 oh ¡Jajaja!